Yo creo que, así como cuando hay un lindo día el 17 de octubre dicen que Dios es peronista, yo creo que Dios estaba con el seminario de lectura creativa porque la verdad justo resultó que Andrés venía a Argentina y se quedaba en Buenos Aires un tiempo y pudimos maniobrar con esto, yo cuando lo programé adentro del programa y lo elegí, no sabía que Andrés iba a estar en Buenos Aires, así que esa es una de las lindas cosas que demuestran que a Dios el seminario este le va. La otra cosa también es que Samantha justo haya venido y que hayamos podido tenerla también acá, estuvo con Samanta, estuvo con Félix Ruzone acá y con Natalia Moreno. Bueno, Ah, no estuvo con Moreno, perdón, estuvo con Marcelo Figuera, si se me mezclan con tantos, entre mi amigo italiano Franco de Terioro y la cantidad de escritores. Bueno, Andrés Neumann es, como les comentaba en el campus, para mí, uno de los escritores más interesantes, más prolíficos y sobre todo más variados, que más cuerdas sonadas, seguimos la teoría de las cuerdas, toca, que está en este momento escribiendo en Argentina y no solo en Argentina. También eso creo que le da un perfil muy múltiple. Andrés es escritor, narrador, es poeta, de alguna manera es ensayista, porque ya tiene muchos trabajos teóricos, pequeños artículos, misceláneas donde reflexiona sobre un montón de temas teóricos, filosóficos, políticos, es novelista, por supuesto, es cuentista, trabajó mucho con el género breve, trabajó con la poesía métrica, trabajó con el soneto, es un escritor que toca muchas cuerdas, para seguir con esto, como ya les comenté, nació en Buenos Aires, se fue en el comienzo de su adolescencia a España, ya nos contará él, pero tengo entendido que la idea de ser escritor, por lo menos como está planteada en ese libro, Una vez Argentina, es una idea que preexistía a llegar a España. Acá ha llegado, perdón, pero voy a hacer una parte, que cuando yo les conté hoy, no te pongas colorado, la lectura de la comparación esa de Blade Runner y de Sueñan los androides con la escena de la muerte del replicante, la replicante, ese que se sentó ahí y se puso colorado, es Edgardo Pivoli. Bien, dicho esto, seguimos con nuestro invitado, Andrés Neumann. Para mí es un placer muy particular que Andrés esté en mi seminario, porque yo creo que una de las cosas que a veces me salen en la vida es leer algo que me gusta cuando es poco conocido, o cuando por lo menos acá en Argentina era poco conocido, y decir, pucha, esto es bueno de verdad, esto es muy bueno, y que después a esa gente le pasen cosas, empiece a ser reconocido también de verdad por otros lados. Cuando yo leí por primera vez a Andrés, Andrés era conocido en España, porque había sido finalista del premio Real de dos veces, es más, ganaste el segundo premio, ¿verdad? Por una vez Argentina, que es una novela preciosa, donde trabaja con toda esta cosa autobiográfica de rehacer, repensar la Argentina. Y después, el tiempo siguió, Andrés empezó a ocupar un lugar en nuestra literatura, porque empezó a ser conocido, porque vino acá, porque se publicaron sus cuentos acá, y también ganó el alfaguar internacional con esa novela enorme, enorme en varios sentidos, que es El viajero del siglo. Bueno, voy a citar, no voy a decir todos los libros que publicó, publicó varios, pero voy a citar, por supuesto, Alumbramiento, que muchos de ustedes han comprado, La vida en las ventanas, una de sus novelas de juventud, si podemos decir, porque como ven es un niño aún, pero bueno, empezó a escribir muy joven. Yo creo que tenía veintipocos años cuando sacó el segundo premio por una novela también bilingüe, como les decía en la primera parte de la clase, que es Bariloche, que es una novela de dos camioneros, una historia preciosa, una novela con mucho mundo, muy bien construida, escrita por un joven que tenía menos de veinticinco, ¿no? Veintidós. Veintidós años. Bien. No, si voy a hablar todo el día, yo no te pienso dejar hablar, yo no sé, eso sí voy a hablar. Bueno, voy a hablar de, ya es, digamos, para mencionar novelas, Hablar Solos es su última novela publicada, si no me equivoco, que estoy diciendo cosas que ustedes pueden conseguir por Alfaguara en este momento, les vuelvo a recordar que si quieren comprar libros en Gambito del Fil diciendo que están en seminario, les hacen el veinte por ciento de descuento, ¿sí? Eso es solo para el grupo Alfaguara Aguilar, que está un, está un contador, un minuto. Bueno, Andrés es Alfaguara ahora. Bueno, Sí, pero estos libros me acaban de decir que le dijeron que... Ah, porque estos son de Páginas de Espuma, claro. Bueno, está bien. Pero reúna al grupo y escribimos luego a Páginas... Claro, porque Páginas de Espuma se manifestó muy abierto a seguir haciendo compras, así que, si quieren... Bueno, en cuanto a libros de cuentos, Hacerse el Muerto, El Equilibrista, que es un libro que no es de cuentos, es un libro de textos breves, de pequeños aforismos, de pequeños ensayos, Cómo viajar sin ver, que es un libro de crónica, de viaje, de toda una experiencia. Cuando Andrés se gana el favor internacional y tiene que hacer uno de esos viajes terribles que les pone la editorial, ponen las editoriales que dan premios muy suculentos, ¿no? para... terribles, porque visita muchísimos países en poquísimo tiempo. Bueno, El Tobogán, Poemas, El Tobogán, en fin, no, no voy a ponerme a decir absolutamente todo. Tiene un blog y a ver qué hable él y qué hable en ustedes. No sé para qué quedó bien esto, si ya lo dijiste. Bueno, no, no voy a decir nada más que el hecho de que para mí es una especie de sueño de la piba que Andrés esté acá. he dado muchas veces obsesivamente su cuento de alumnamiento en clases porque amo ese cuento. Ya creo que él está harto de que yo le dé ese cuento, pero bueno, estoy muy contenta de que Andrés esté en este curso y ahora les damos la palabra como siempre y bueno, bienvenido a TESNEUM. Muy buenas tardes. Para mí es muy lindo y muy raro estar acá porque es como si yo estuviera de visita, acá digo en Juan, es como si estuviera de visita en la que debió haber sido mi facultad. Es como venir a visitar la vida que no sucedió. Entonces es un episodio neofantástico para mí estar aquí si es que estoy aquí. Creo que hoy me toca estar acá. Ando bifurcado, vivo bifurcado. Nada más por cerrar la pequeña anécdota de la emigración a España si fue en el 91 con el indulto a los milicos y ahí es cuando mis padres decidieron abandonar el país y entonces justo yo estaba empezando la secundaria. Por eso digo que si esa decisión no se hubiera tomado o se hubiese tomado un poquito más adelante a mí me habría tocado estar ahí. Entonces bueno, de algún modo es un regreso un poco a destiempo en el lado equivocado probablemente. Aunque no estoy equivocado al estar junto al Saddukarov que como ustedes saben es una de las más maravillosas personas y agitadoras culturales y escritoras y críticas y entusiastas de la vida en general lo cual es un mérito totalmente extraordinario que muy poca gente ostenta y muchísimo menos gente que pertenece a la academia. O sea, estar en la academia y que te guste la vida es prácticamente un oxímoron y esto es una de las... Y bueno, a lo mejor este seminario está lleno de gente rara pero en otras aulas no sé si están así. Va, no sé, en mi facultad por lo menos lo que menos abundaba era el vitalismo pero eso nos llevaría a tortuosos caminos que no vamos a recorrer. Pero sí le quería agradecer muchísimo a Elsa Badruki como le decimos los amigos la invitación como bien dijo y me gustaría subrayarlo Elsa no solo a mí sino a muchísimos escritores jóvenes que ahora no somos tan jóvenes nos leyó en primer lugar y con un entusiasmo que resultó edificante, estimulante y que nos ha generado una gratitud interminable así que bueno esto es como cerrar ese círculo y por eso quería agradecerte públicamente por todo lo que has hecho por la joven literatura nacional y ya muy pronto internacional porque creo que es un entusiasmo que no... se te queda chico digamos deberías exportarte a Perú a Chile a Ecuador en Venezuela se te necesita bastante en este momento y para digamos ir como emprendiendo una especie de apostolado bolivariano del entusiasmo literario y allende los mares y bueno y a mi izquierda muchas gracias por la buena compañía y por la organización de este seminario que me parece un acontecimiento verdaderamente sensacional cuando escuché el concepto del seminario me pareció que había sucedido algo que movía las estructuras de ciertos prejuicios o lugares comunes o supuestas restricciones que están en la academia y lo digo como parte integrante de ella porque fui profesor en la facultad de letras de Granada durante unos años digo restricciones que en teoría no se pueden transgredir y de pronto asomarse al otro lado de la escritura me parece que es inmensamente rico y me parece que son digamos que muy afortunados por poder cursar este seminario aunque no se si esta es la tarde más afortunada eso lo vamos a comprobar muchas gracias por haber venido bueno abrimos entonces el turno o la ronda de preguntas no se si alguien se atreve a comenzar había quedado alguna consulta pendiente de la primera parte de la clase uno o dos tengo tiempo por favor les pido que pasen el micrófono hola en la primera parte de la clase estuvimos hablando un poco sobre la teoría de las cuerdas viendo como una suerte de arte poética y respecto un poco del problema de la mirada en la escritura y de sobre qué escribir y eso la observación de la mirada y me pareció como interesante o no sé cómo termina porque termina diciendo que la suya nunca se ve entonces relacionándolo con la práctica de la escritura digamos que sería eso bueno por empezar me gustó mucho bueno gracias por inaugurar el turno de preguntas eso da varios descuentos en las cafeterías de los alrededores es heroico preguntar primero así que nada más que por eso te agradezco y además la pregunta incluye una formulación brillante para mí que es interesante o no sé y me juro que si me dejás que te la robe sería un título de poema buenísimo interesante o no sé y mientras me escuchaba preguntaba ¿le pondrías una coma o no? tampoco sé si le pondría una coma esa sería como una una duda angustiante para mí pero mientras tanto trato de contestarte a la otra parte el final efectivamente me parece que al menos como yo lo leo y puedo estar muy equivocado porque ya saben que los autores son los que peor se leen a sí mismos esta es una de las desolaciones de conocer a los autores hay muchas en general les recomiendo que no lo hagan fuera del seminario mejor no conocer a los autores pero si tienen la osadía aparte de defraudarse por muchas razones también se defraudan porque van a ver que los autores ya lo están viendo no tienen grandes explicaciones acerca de sus propios textos como mucho no puede tener alguna explicación sobre el texto ajeno pero tenerla sobre uno propio es un problema de perspectiva y ahí te empiezo a contestar la pregunta porque si vos estás digamos que observando el patio que podría ser una biblioteca que podría ser la tradición literaria lo único que no ves es tu ventana entonces digamos que te voy a dar una respuesta verdaderamente lamentable pero creo que tal y como lo leo el cuento es una especie de texto un poco anfibio un poco híbrido entre el ensayo y el cuento y que trata de reflexionar sobre todo eso que implica la elipsis no es tanto que hable de la elipsis como que pone en marcha un mecanismo de narración que tenga la elipsis como tema pero sobre todo como circunstancia narrativa eso se refleja en la ausencia de las personas que deberían estar protagonizando esas ropas que cuelgan de las cuerdas entonces tengo la sensación de que todo el tiempo en todas las cuerdas de ese cuento en todos los pisos que describe y en todas las vidas que imagina que conjetura sería la palabra es como una acción conjetural dentro de esa conjetura la mirada sobre lo propio está totalmente libida y eso también tiene su cierto factor irónico porque vivimos en un tiempo al que yo contribuyo por supuesto de abuso de la autoficción que está bueno y que además es una tradición que empezó nada menos que prácticamente el renacimiento podríamos entender que Lazarillo es una novela de autoficción o sea que no es que la autoficción sea de ahora pero dentro de ese abuso de la autoficción me parecía como divertido hacer una especie de maniobra esquiva que pasaba por hablar de algo tan cotidiano y confesional como es estoy enfrente de mi casa estoy viendo del patio de mi escritorio estoy mirando la ropa es una especie de neorrealismo duro de ahí el chistecito que hay sobre el neorrealismo en un momento y construir con eso todo lo que no es mi vida es como agarrar el punto de partida de la autoficción más confesional y esquivar la que debería ser su centralidad entonces me parece que bueno que ese final que es un final más argumentativo que argumental es un final que más que cerrar la historia cierra la argumentación teórica de fondo que habría tiene que ver con confirmar que efectivamente que la observación del prójimo es un deporte maravilloso y que yo bien gracias también me quedé pensando me quedé pensando en otra cosa que también tiene que ver con con la coquetería que toda primera persona narrativa tiene en cuanto a que muestra lo que le interesa lo que le parece entonces hay algo de exposición de la primera persona más cotidiana más coloquial pero también ejercicio de ocultación entonces este es un personaje digamos que impúdicamente va desnudando esos cuerpos que no están o desnudando las vidas de esos cuerpos que no están pero al mismo tiempo hace todo lo posible por esconderse digamos que es un ejercicio de exposición y de ocultamiento simultáneo así que es un final de algún modo lógico teniendo en cuenta que la metáfora o la metonimia de todo el cuento que son las ropas sin sus dueños ya parten de una especie de impudicia por un lado y de ausencia por el otro y este es un impúdico que se esconde así podríamos calificar la voz de ese cuento y me divirtió mucho escribirlo que sea interesante o no sé por favor hola me hay una pregunta sobre Bariloche sobre la novela ¿viviste en Bariloche alguna vez? naturalmente que no digo soy narrador por supuesto porque ¿por qué escuchaste ese tema? ¿por qué el tipo que está en la ciudad vive esa mierda? es una palabra indicada no hay otra son basureros y es un hombre que no solamente trabaja con la mierda ajena sino que la convierte en un destino y él es una palabra que emplea así que sí es mierda o sea la pregunta es como ¿qué pensaste de la novela? ¿cuál es el punto? bueno yo como de la autoficción trato de no abusar mucho del pensamiento pero voy a ver ¿qué pensé en ese momento? porque igual es joven cuando escribiste sí tenía unos 20 años más o menos cuando la hice y me acordaría de muy poco si no fuera porque justo la tuve que revisar este año para la reedición que está saliendo porque se acabaron todos los los contratos con Anagrama y como con Anagrama no se sabe bien lo que va a pasar con el cambio de Duen y todo eso han ido bueno Jorge Rale tiene 80 años y se está como jubilando y ya tiene como a su sucesora digo esto no es un secreto está públicamente anunciado ¿no? lo que pasa es que cada año es una jubilación que se pospone anualmente y el lógic claro no seré yo quien suscriba esa analogía pero me resulta muy inquietante de algún modo sí pero no quiero que tomen nota de esto con mi nombre debajo no vayamos a comparar esas dos instancias pero algo así no entonces tuve que revisarla este año para para las reediciones porque me gusta como reescribir me parece que reescribir y escribir son la misma actividad ¿no? que un texto nunca está cerrado y que un texto tiene como destino final criticarse a sí mismo ¿no? dudar de sí entonces sí me acuerdo de pronto de cosas que las recupere este año y en cuanto a Bariloche que vos preguntabas ¿por qué Bariloche? y no yo qué sé este Sierra de la Ventana ¿no? este Calafate o cualquier cosa yo había estado en Bariloche como muchos niños supongo y era como el primer descubrimiento por supuesto muy turístico de la Patagonia para mucha gente es Bariloche hay que primero aclarar que eran los años 90 que yo estaba en España y que la palabra Bariloche no le sugería nada a nadie a casi ningún casi ningún español de los muchos que vinieron acá después de la devaluación poscorralito no era tan frecuente ir a Bariloche y a mí me divertía como algo tan obvio tan evidente para el argentino podía convertirse en una especie de sortilegio para un extranjero y puesto que es una novela basada en esa especie de bifurcación usa el castellano ibérico y el castellano argentino es alguien que está dividido y está ya en parte también de la respuesta de Bariloche me interesaba contar un éxodo interno en una de mis novelas hay una especie de emigración en términos nacionales de cruzar una frontera nacional en otras hay extranjerías de otro tipo que no tienen que ver con lo geográfico y en esa novela lo que hay es una extranjería que no tiene que ver con lo nacional sino con el cambio de paisaje o el cambio de escenario el cambio de vida alguien que vive en el campo o que vive en el sur y que de pronto se mueve a la capital me interesaba que ese personaje fuese un desarraigado y también me interesaba crear una polaridad muy violenta un contraste muy violento entre el concepto tradicional de la belleza del concepto casi prefabricado que es el paisaje alpino de los rompecabezas o las postales de Bariloche confrontar eso con la basura con la mierda como bien la invocaste esta persona acaba de entrar lo primero que escuchó fue mierda y no es todo así esto es nada más que un exabrupto coloquial entonces me interesaba como buscar el ejemplo totalmente opuesto a la basura con la que trabaja Demetrio el protagonista me pareció que lo más lejos de esa basura era como una postalita de un lugar tan cliché como Bariloche y jugar poco a poco a ir superponiéndolos porque toda la estructura de la novela que es como un rompecabezas y que es tan digamos fragmentaria como el propio interior de una bolsa de basura poco a poco esos planos se van superponiendo hasta que no se entiende qué es más bello o qué es más abyecto si una postalita de Bariloche o una bolsa de basura y así como anécdota también que ahora lo pienso y es increíble pero claro en ese momento Google prácticamente no era recurrido me acuerdo de un escritor español excelente que se llama Justo Navarro al que está dedicada la novela además y que es un prosista maravilloso que la recomiendo mucho asombrosamente tiene sus novelas en anagrama pero nadie lo leyó nunca es como un caso de invisibilidad extrema Justo Navarro podría salir en la televisión todos los días si nadie se daría cuenta entonces este gran escritor autor de La Casa del Padre del alma del controlador aéreo de una novela espectacular que es Hermana Muerte y que es como si Albert Camus fuera Andaluz esa novela Hermana Muerte este tipo al que yo admiro mucho me dijo me llamó un día por teléfono totalmente entusiasmado para contarme que había descubierto que Bariloche existía que no lo había inventado yo es decir no es que él no hubiera podido haberlo buscado pero dio por sentado que era una invención claro yo quería lograr esa ambigüedad porque si vos seleccionás si vos te fijás la primera página de Bariloche hay una cita interesada digamos una selección manipulada de los accidentes geográficos de Bariloche entonces vos decís imaginate que no sabés lo que es Bariloche que es el mecanismo poético imaginemos que no sabemos lo que es una mesa cerro catedral monte tronador la provincia de la de Neuquén que es Capicúa y como se llama la otra provincia Río Negro empieza a la arte este trabajaba un poquito todo demasiado simbólico no acá con la boca está como mal escrita la geografía de Bariloche es como mucho entonces el tipo había dado por sentado que era un territorio fantástico que a veces ocurre en mis libros y un día agarró un ciclo y me dijo no me lo puedo creer me dijo es como si hubiera parecido porque leí la novela ¿y vas a decir algo? ¿y? ¿para escuchar? no pégalo un poquito pegale un poco fíjate el botón para arriba es como el yogur líquido tenés que afectarlo y lo estás viendo el yogur líquido el drama va a ser como si lo tomen igual esto lo edito después así que ah ahí va no 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 puede ser el contacto no hace contacto la batería a mí me llamó la atención que siendo tan joven escribieras una novela y dejalo quieto dejalo quieto perdón quería saber más o menos no porque es esto es el contacto de la batería que está ¿lo ves? ahí ahora lo arreglo te llamó la atención que siendo tan joven escribieras una novela y quería saber más o menos cómo abordaste la siendo tu primera novela y que además salió finalista en un concurso que es más o menos importante y bueno me parece bastante increíble para una persona tan joven escribir una novela y tener un cierto reconocimiento es más interesante ¿cómo te lo abordaste? sí, un poco me estabas preguntando por la circunstancia de que siendo tan joven publicar esa novela y tuviese más o menos esas repercusiones un poco esa la pregunta ¿no? sí, además ¿cómo abordaste la primera novela? ¿cómo abordé la primera novela? bueno con una caradura impresionante porque ahora yo tengo miedo terrible de escribir pero me sigue gustando igual que antes pero es como que soy tan consciente de mis errores todo el tiempo que es como que me escucho más y entonces estoy lleno de temores e insensibilidades que a los 20 años no tenés precisamente la inexperiencia lo que te da es a rojo entonces esa es una fuerza que no hay que estropear yo veo que a veces hay como consejos paternalistas vieron que tipo de ¿qué le tienen que recomendar a los jóvenes autores? y el boludo de turno dice tengan paciencia este no se no se no se apresuren sean prudentes no no hagan nada de eso no sean prudentes apresurense equivóquense quiero decir ese descalo es parte de la fuerza de empezar es decir que todo es una especie de balanza donde vas perdiendo unas cosas y ganando otras pero la gran virtud de tener 20 años y quieres escribir una novela es que te importa un carajo que no sepas escribir una novela no es un problema que tengas y entonces bueno yo no sabía que no sabía escribir una novela me di cuenta mientras la escribía que no sabía pero en realidad no es la primera en realidad hay una primera que aunque suene a broma no lo es escribí en un monasterio budista de la Sierra Granadina eh si vieron como como son las cosas a veces en la Sierra Granadina es si es un monasterio budista bastante increíble tan increíble como la geografía de Bariloche porque se llama monasterio Oselin que creo si no me equivoco no es que domine la lengua tibetana ni nada de eso pero me parece que se llama un rayo de luz si hay alguien en condiciones de refutarlo no 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 está buenísimo porque puede decir lo que se me cante a mí me contaron que era un rayo de solo de luz pero no sé si es verdad y se llamaba así porque ahí había nacido un grupo que era una de las siete reencarnaciones del Dalai Lama vieron que el Dalai Lama no solamente se reencarna sino que siete veces es una especie de gato a priori es una idea de los tibetanos no sé y entonces una de las siete reencarnaciones estando el vivo viste otra otra que vio el caso el tipo está vivo y ya estaban sus reencarnaciones ahí en un doppelganger por siete y había nacido en este este monasterio entonces al tibet se lo llevaron lo educaron ahí en el tibet y le amargaron la vida y por supuesto el pibe se fue y ahora es una especie de punk el otro día leí una entrevista con el de las reencarnaciones del Dalai que tiene 25, 27 años y se ha dedicado a hacer un antisistema no cree en nada bueno ese va a ser uno de los y entonces este monasterio se hizo muy famoso al menos en Granada por esos años yo acababa de terminar la secundaria y consideraba que para escribir una novela o intentarlo hacía falta silencio y concentración y pensé ¿cuál es el lugar más silencioso y concentrado que hay en la provincia pequeña provincia en la que vivo y dije este monasterio budista entonces llamé y pregunté ¿cuánto me podía? dije ¿cuánta plata tenía? no era mucha y pregunté ¿cuánto me podía quedar? y me dijeron 43 días bueno entonces fui a los 43 días a una cabaña que se llamaba Chen Resig cuyo significado ignoro y era la cabaña de lujo era la suite porque tenía agua y tenía unas placas solares así que tenía dos horas de electricidad a mi lado había un señor que tenía promesa de silencio y hacía dos años que no hablaba entonces te lo cruzabas y le decías no era español le decías good morning y el tipo así como y seguía en largo y yo decía pronto así habría que escribir una novela así como guardándote todas las palabras para el momento preciso ¿no? era como una inminencia el tipo me desesperaba un poco igual y bueno y estuve ahí un mes y pico y ahí escribí mi primera novela que es un espanto indecible no les podría describir hasta qué punto me avergüenza y me abochorna recordar ese libro pero fue lindo porque comprobé que tenía lo único y renunciable que escribí una novela que era voluntad tenía mucha voluntad como que de pronto me pareció que estaba un mes y medio ahí encerrado literalmente a la luz de las velas sin poder matar las arañas porque iba contra la ideología de la casa sí y no muy seguro de si podía masturbarme porque había un cartel que decía era en inglés además y decía que tenías que prometer not to engage in sexual misconduct y una misconduct que es como una ¿no? como una conducta desviada yo no sabía cuán desviado era lo mío entonces te quiero decir en esas condiciones como de renuncia que es a lo que voy donde el foco se pone muy claramente en algo en el loco de al lado era no hablar en el de enfrente era yo qué sé hacer meditación durante 18 horas y el otro que el loco de la chenre sí que estaba escribiendo a mano a la luz de las velas todos estaban más locos pero cada uno iba con su tema a enfocarse entonces salí de ahí con dos certezas que la novela que había escrito era una cagada y que podía escribir una novela y que quería trasladar esa disciplina a otra y esa otra fue Bariloche así que en realidad esa es una segunda novela y bueno en cuanto a la fortuna de mandarla y que la aceptaran es algo que no me explico hasta el día de hoy porque yo no había estado en Barcelona nunca no tenía contacto pues sabrán que Granada está como a mil kilómetros de Barcelona no es que yo me codeaba con José Rante o sea en Granada no hay ni editoriales bueno hay editoriales pero chiquititas de poesía casi todas por suerte y entonces no sé lo mandé y hubo suerte francamente no tengo otra explicación a Sandra le pasó un poco parecido él no tenía un agente y nos pasó parecido como que lo mandamos así con cara dura y resultó bien pero pero antes de eso yo mandaba mis textos a los concursos de la facultad y perdía o sea yo no podía ganar ni los concursos de mi clase era vergonzoso y yo decía pero si yo estuve en un monasterio ¿cómo no me ganaste? pero fue después pero eso lo perdí un montón de veces es que me presentaba hasta estaba como todos mis amigos lo ganaban y yo no era como que tan boludo era por eso por eso te digo que a veces no conseguís algo que te parece que es lo que te corresponde y lo que te parece que de ninguna manera te correspondería te sale no seas medio aleatorio lo que no fue aleatorio fue ese ejercicio de voluntad medio desaforado ¿y de dónde salió esa voluntad? de chico no sé yo quería jugar al fútbol y escribir no digo nada original el sexo masculino nacido en los años 80 en la República Argentina ¿qué querés adivinar? la infancia del Mundial 86 y todo eso entonces muy originalmente hincha de boca y quería ser futbolista no puedo contarles nada nuevo pero entonces bueno jugaba mucho al fútbol creía que podía ser futbolista imagínense que fracaso yo ahora pienso que ya estaría retirado después de haberme arrastrado por la tercera división o sea que menos mal que no pude y no pude primero porque no podía o sea no no me daba y segundo porque tuve una lesión de rodilla gravísima que me me exigió de intentarlo ni siquiera y de chico quería eso y escribir y en el momento que me di cuenta ahora ahora razonando que esa voluntad tenía que ver con el placer era pasando los textos al limpio o sea para mi la vocación es una especie de operación alquímica que convierte el esfuerzo en placer o sea cuando el esfuerzo te cuesta trabajo entonces probablemente la vocación no está funcionando y yo eso lo notaba muy claramente porque mi familia es una familia de músicos y yo por imperativo edípico quería tocar el violín como mi mamá mi mamá era era violinista en el teatro polón en la filarmónica y yo creía que debía tocar el violín pero tenía tan interiorizado el edipo que no es que mi vieja me presionaba no, yo solito me autoimponía la tarea totalmente delirante de tocar el violín y hacer escala durante 20 minutos que es lo que te quería contar me resultaba una tortura y es curioso cómo pasar al limpio un texto a máquina con dos dedos índices durante tres horas me proporcionaba un placer infinito siendo que era todavía más mecánico que hacer escala entonces por qué tocar el violín me resultaba tan tedioso estudiar me resultaba tan tedioso y pasar al limpio me resultaba tan maravilloso entonces siempre estuvo ahí ese componente como de que no había nada mejor que hacer nunca que estar escribiendo o leyendo eso era una certeza pero no era una certeza profesional era como una certeza hedonista de hecho me sorprendía que el resto de la gente no escribiera era como tipo ¿pero qué les pasa? no ya no es que yo me sentía raro los demás me parecían raros era como no descubrieron esto qué lástima yo quería decir un segundo una sola cosa relacionar esto que dijo Andrés del de la caradurez de la decisión con eso que decía de otro modo Angélica Borodiller cuando decía yo escribía y sentía soy lo más esto está buenísimo después puedo leer puedo encontrar un montón de errores puedo corregir pero hay un momento de fe en uno mismo que verdaderamente es esencial para poder escribir además de obviamente la voluntad bueno era eso subrayar eso subrayando subrayado y así hasta el infinito te iba a decir que me parece que uno de los desdoblamientos más difíciles para trabajar un libro consiste en que necesitas bueno no es una fe tan sostenida digo yo tengo un montón de momentos en los que me parece que el libro que estoy escribiendo es una porquería y que sería mejor abandonarlo hay como un mecanismo de seguridad que ya está como que me conozco y es como que trato de autosugestionar de que no que vale la pena pero estoy siempre como a punto de abandonar el libro pero ya es una agonía como que conozco ya estoy otra vez con esto y cuando termine el libro voy a decir no voy a escribir nunca más ya como te pasó y decís bueno ya es como esta patología como que conoces la enfermedad pero iba a decir que es desdoblar entre como cierta convicción no tanto en que es bueno lo que estás haciendo porque esa convicción francamente no la tengo es la convicción de que tenés que hacerlo es una especie de misión autoimpuesta combinar eso con o el ejercicio de duda cruel que es corregirlo después es como que te tenés que tratar de hacer amigo del material mientras lo escribís y ser su peor enemigo cuando lo revisás y ese desdoblamiento que es lo que más enseñan los talleres literarios por ejemplo creo que los talleres literarios tienen sentido aunque más no sea por eso porque por eso uno descubre que el de al lado no leyó lo que vos querías haber dicho y cuando eso se multiplica por 20 poner en un grupo entonces ves que en realidad vos no entendiste tu texto porque una persona puede no entenderlo vos puede no entenderlo pero cuando todo el mundo entendió otra cosa evidentemente el que necesita aprender a leerse sos vos y ese aprender a leerse me parece que es como lo más difícil de escribir el poder digamos editar un texto como si lo hubiera escrito otro y alguien además que te cae ligeramente mal pero eso después de haber amado ese material porque si no lo amás no le dedicas tantísimo tiempo y tantísima convicción al rato como perdón pero que variamos un poquito sí cambie hola quería hacer una pregunta con respecto a una afirmación que hace Borges porque dice que se siente o se sentía más orgulloso de aquello que había leído que de lo que había escrito propiamente en ese sentido tú de qué te sientes más orgulloso si es de escribir cuál ha sido el cuento que más te ha costado o que ha no sé si decir desgarrado que has dejado más de ti y si es de de lo que has leído cuál ha sido el actor que más no sé estimuló tu imaginación que más te enriqueció como le está bueno empezando por Borges me encanta que lo mencionaras en presente esto es lo que provocan este tipo de monstruos ¿no? de pronto te corregiste y te acordaste de que estaba muerto no sé si está muerto pero está bueno que hablemos de Borges en presente eso me parece que que le hace justicia no pagué no pagué se ha pagado vieron que es como un sonido de una cuerda de las velas como si estuviéramos a punto de naufragar ¿no? es Borges es como el espectro del presente histórico de Borges bueno Borges era el seductor intelectual más canalla de la historia de literatura Borges era una máquina de mentir era una máquina de falsa modestia nadie ha sido tan falsamente modesto de forma tan graciosa durante tanto tiempo es decir a Borges hay que creerle la mitad de la mitad mejor dicho a Borges hay que creerle todo a condición de que no pienses que nada es cierto ¿no? o sea entonces Borges estaba lleno de esas coqueterías donde mientras escribía un libro cada seis meses decía que no se enorgullecía particularmente de escribir no parecía digo le dedicó la vida a escribir ¿no? y realmente era muy grafoma porque incluso en su juventud cuando produjo esos libros que por ahí ahora no están tanto en su canon el idioma de los argentinos el tamaño de mi esperanza toda esa especie de Borges seudogauchenco ¿no? que él mismo detestaría diez o veinte años después en esa porque escribía muchísimo es decir no hay una época en la vida de Borges que no escribiera mucho el hueco con aparentemente menos bibliografía corresponde a la época de las obras que después él mismo secuestró de sus obras completas pero yo voy a mirar que realmente no paraba de escribir Borges entonces por empezar digo falso con respecto a sí mismo eso ahora es verdadero en un sentido metafórico como todas las exageraciones y coqueterías de Borges tienen como un sentido con respecto a su poética porque efectivamente la obra escrita de Borges es la obra del lector es decir que uno lee a Borges y aprende a leer Borges modifica tu manera de leer ya no solamente tu idea de la escritura y desde ese punto de vista digamos que le daría la razón con respecto a sí mismo de que uno lee a Borges ese grafómano que no podía parar de escribir y se da cuenta de que era un grafómano en tanto lector entonces bueno era un autor en ese sentido muy completo como ejemplo como ejemplo de pulsión escritora que se basa en el entusiasmo lector eso está muy bueno como tantas otras cosas de él pero claro leer tiene algo para mí menos nervioso o sea cuando yo estoy disfrutando un libro no sé si me siento más contento más orgulloso pero en todo caso me siento como más tranquilo disfrutando de la literatura ajena no hay el grado de estrés de tensión que hay cuando uno está escribiendo lo propio entonces como mínimo diría no me gusta la palabra comodidad de hecho leer tampoco es cómodo más yo leo siempre con subrayando y tomando notas así que de todo tranquilo tampoco estoy pero hay algo de aceptar de dejarme llevar cuando leo que me resulta como un placer más fluido que el de la escritura que es un placer un poco más retorcido más angustiado pero también quizá más radical me gustan las dos cosas la verdad yo creo que si no si no hubiese publicado un solo libro y nadie me hubiese leído nunca seguiría escribiendo lo sé porque recuerdo cuando no me leía nadie no publicaba y escribía como loco o sea que no no es que empecé a escribir más al contrario te diría cuando empezás a publicar y a tener como unos ciertos compromisos digamos relacionados con no sé la vida pública la vida editorial etcétera empezás a escribir ligeramente menos así que te diría que escribía más cuando no sabía si iba a tener un lector por tanto la escritura como actividad creo que la necesito en lo personal cuentos míos no sé los odio a todos por igual soy muy equitativo en eso pero vos no lo enfocaste más del lado personal entonces por ahí si te puedo contestar digo no tengo cuentos favoritos mis cuentos favoritos son de otros pero en cuanto a la práctica a la práctica si bueno Elsa suele enseñar el cuento al logramiento que recuerdo con especial emoción porque su sintaxis me emocionaba como que decía lo dijo Paul Valéry que la sintaxis era un movimiento del alma me parece que en cierto tipo de escritura eso se comprueba y por ahí no sé en hacer ser muerto hay algunos cuentos que no tengo ni idea de si son mejores o peores que los demás pero que me aluden más que son los relacionados con la muerte de mi madre entonces hay un bloque que tiene que ver con la pérdida de los padres que por motivos totalmente personales y no técnico-literarios diría que me siento muy afín a ellos pero son razones personales y en cuanto a autores que me hayan como inaugurado en muchas inquietudes literarias no sabría ni por dónde empezar pero me acuerdo que me impactó muchísimo leer a César Vallejo me sigue impactando leer a César Vallejo creo que es de los pocos autores que te sirven como como inauguración como descubrimiento pero te siguen acompañando después cuando ya sos un lector un poquito más avesado quiero decir que César Vallejo jamás te defrauda en ese sentido es más o menos lo contrario de Mene y cada vez que releva César Vallejo me acuerdo de por qué es mi poeta de cabecera me parece una combinación totalmente insólita entre experimentación formal y honestidad emocional es muy difícil encontrar un poeta vaguardista cuya prioridad en las emociones es casi de entrada en la contradicción y en él esa contradicción no es tal después para seguir con los poetas Rilke Rilke es un poeta muy importante para mí por muchas razones podríamos hablar de narrador podría hablar de Felipe Alberto Hernández que para mí es un cuentista que deshace muchos muchos nudos incluso antes de que fueran nudos es como que él se adelantó al cliché sobre el cuento clásico cuando el cuento clásico prácticamente no existía me parece que él volvía cuando muchos iban en ese sentido es algo sensacional soy muy muy fanático de Virginia Woolf y de tanto de sus novelas como de sus ensayos y uno de sus ensayos que me acompañó también toda la vida por razones de enfermedades familiares y que me sirvió hasta la última novela que mencionó él es hablar solos y es un ensayito muy breve de ella que se llama On Being Ill que se tradujo como estar enfermo aunque el título más bien es acerca de estar enfermo que es como ligeramente distinto ese ensayo creo que lo he leído como una docena de veces y hay algo ahí como que no termino de entender creo que relemos por eso muchos más nosotros en clase estuvimos trabajando con el tema de lo minoso hace un tiempo no con ninguno de tus cuentos particularmente pero en una de las clases estuvimos trabajando con este problema de la sugerencia que tiene lo minoso como de sugerir un cierto elemento sobrenatural que por ahí no está ahí que nunca está ahí y yo me acordé en esta clase con eso y entre eso y la cuestión del problema de la fecha en el texto minoso en tu novela de terror el micro relato y bueno recién antes estamos hablando acerca del tema de la elipsis también y novela de terror a mí me parece increíble me parece una novela porque siento que todas las posibilidades son absolutamente terroríficas no se me ocurren si y no se se le voy a citar de memoria mi novela el ejercicio de exhibición de memoria es decir la novela entera atiendan porque me desperté recién afectado bueno me parece que todas las posibilidades son absolutamente terroríficas al día de hoy no se me ocurre ninguna que no sugiera ningún elemento ominoso y justo hasta sugerido porque se basa en esa cuestión en ese enigma y me parece que se relaciona mucho con todo lo que hemos trabajado en clase sobre el ominoso entonces bueno eso o con la construcción la insinu digamos qué pasa con eso no está bueno lo que decir sí no había pensado que se contara tan ominoso pero sí tenés razón estoy recordando un poco la larga génesis de ese complejo texto en cuatro palabras y me acuerdo que en realidad estábamos hablando con un amigo y estábamos hablando del abuso y de la insistencia en este texto de Monterroso de que ya me tengo una gran malla suficiente ¿podrías apagar el micrófono? no lo apagué tengo la sensación de que voy a naufragar otra vez en mi respuesta digo pero es lindo es un efecto ominoso marinero lindo en realidad como que me gusta pero me asusta estamos hablando como de que había muchos cuentos de una línea que eran tan buenos o mejores que ese que el pobre Monterroso había tenido muy mala suerte era como platero para Juan Ramón ¿viste? cuando te agarran cuando te recuerdan por tu peor día es como entonces estamos hablando de eso de hasta qué punto no era maravilloso mucho más maravilloso el micro relato de Arreola que también ahora se ha convertido en un lugar común que se llama creo que Cuento de Horror o algo así que es un intertexto con el mío por eso lo menciono que dice la mujer que amé la mujer que amé se ha convertido en Fantasma yo soy el lugar de las apariciones texto que se suele citar mal porque se suele decir sus apariciones pero no más ominoso es como lo dice Arreola yo soy el lugar de las apariciones entonces estábamos hablando de bueno de toda la historia de microtextos que podían ser más representativos del género que el bicho ese de Monterroso que por otra parte es maravilloso él como autor y entonces dijimos bueno a ver ¿quién puede escribir un cuento así tipo más corto que el de Monterroso? entonces a mí se me ocurrió y por esto te lo quería contar se me ocurrió un ectasílabo que era me desperté a feitarlo que es viste que hay una tendencia al ectasílabo nuestro oído está educado en él de hecho si se fijan muchos títulos son ectasílabos voluntarios o involuntarios conozco un autor incluso que no puede publicar la novela hasta que no se le ocurre un título ectasílabo o sea es como que su vida es una especie de verso alejandrino que no ha perdido nunca entonces bueno se me había ocurrido eso y me desperté a feitar y dije mira tres palabras y un amigo me hizo notar en esa misma borrachera en la que iniciamos esa especie de ejercicio que lo que yo quería decir no es que el tipo se había despertado a feitar sino que lo acababan de a feitar estaba recién a feitar con lo cual me impidió bater el récord ese que habíamos dicho en la noche tipo tres palabras así que me jodió el récord pero me mejoró el texto entonces recuerdo y lo cuento un poco porque a veces es un adverbio algo tan aparentemente de matiz es lo más importante del texto ahí la clave de ese texto es la tercera palabra de las cuatro para que se compone creo que lo ominoso es ese adverbio y eso ilustra un poco las minúsculas decisiones que uno tiene que tomar al revisar un micro relato y que se parecen a las decisiones minúsculas que uno toma al revisar un poema y que tienen en cambio menos que ver con la revisión de una novela no es que no se tome en una novela decisiones minúsculas es que esas decisiones minúsculas no afectan tanto a Nupio esto es una especie de ejercicio de responsabilidad en la sustitución de una palabra o en la adición ni que hablar de la adición la micro narrativa rara vez se añade nada en general se quita entonces agregar una palabra en un micro relato es un ejercicio altamente peligroso y poco recomendable y en este caso mi amigo dándome este consejo de contravenir eso y agregar en vez de sacar me parece que viene el clavo una cosa más sobre el tema de que no te contesté a una parte de tu pregunta del final de la apertura de las posibilidades el terror está primero en la ausencia de implicaciones creo que es un cuento es una situación in media res que no tiene ni principio ni final es tenso porque empieza empieza en pesado por así decirlo con esta redundancia y en realidad no termina lo que tendría que pasar es primero el momento de horror por ejemplo contemplarse en el espejo o tocarse la cara y comprobar que está recién afectado y después vendrían las posibilidades y las explicaciones de por qué entonces digamos que en una línea muy Hitchcock el horror está elidido y además el final se anticipa el verdadero susto entonces el susto cae por fuera del texto y eso es parte de lo ominoso lo ominoso es una especie de acontecimiento que no sucede creo que lo ominoso tiene que ver con la inminencia y la inminencia es algo que pierde su poder en cuanto se ejecuta entonces en esa especie de equilibrio funángulo de que esté a punto de pasar algo que no termina de pasar se juega casi todo lo ominoso de la narrativa me parece Hola sos un autor que trabaja un montón de género novela cuento micro relato haikus urbanos y mi pregunta es si a la hora de escribir vos sabés que vas a escribir un haiku o una novela o si te dejas llevar con la escritura o lo determinan lo que va saliendo o es post edición las dos cosas o sea si me dejo llevar por la escritura pero casi siempre creo saber a qué género si es que la palabra género es aplicable es muy conflictiva porque tampoco nos vamos a poner ahora a teorizar sobre eso empezar a hablar de Croce y de Aristóteles y no sé qué entonces dejando eso y aceptando la palabra género como convención es verdad que uno creo que no solamente en mi caso casi todos los escritores más o menos sabemos en qué género estamos escribiendo aún cuando tengamos serias dudas respecto de las fronteras entre los géneros y de hecho nos dediquemos a invadirlas a mí me interesa la poesía narrativa me interesa la narrativa poética me interesan las novelas de ideas me interesan los ensayos narrativos y sin embargo uno tiene dudas de si el texto va a salir bien pero no tiene dudas de que está escribiendo un cuento o un poema ¿por qué es eso? yo creo que tiene que ver con el entrenamiento lector y acá volvemos a Borges me parece que tiene que ver con que uno empieza a pensar en los términos formales en los que lee o sea que esa aparente improvisación tiene que ver con una costumbre inconsciente que se va mecanizando yo lo suelo comparar a los gestos del deporte porque son primero porque me encanta el deporte y segundo porque no hay nada más visual más plástico el deporte es tan concreto que no lo podés creer ¿no? es de una concreción monstruosa el deporte todo es visible todo es palpable todo es material y eso me parece extraordinario para entender la naturaleza digamos entonces cuando uno ve una jugada totalmente sorprendente cuando uno ve yo que sé una chilena una media vuelta un taco un gesto técnico que es analizable como algo complejo por un lado parece mentira que el jugador lo haga de forma instintiva sin darse cuenta cuando a cámara lenta uno ve la enorme cantidad de micro decisiones que hay detrás de ese movimiento pero está la segunda parte que es ese movimiento ha sido tantas veces ensayado que lo que se vive en términos de improvisación o de automatismo no es más que la que la manifestación de una costumbre entonces me parece que cuando uno lee por ejemplo muchos haikus si es el caso uno empieza a tener ideas en forma de haiku dicho de otro modo a mí jamás se me ocurren ideas interesantes para el cuadro creo que tiene que ver con que nunca pinto o sea no creo que en mí apareciera la idea del pintor de pronto aunque sabe que se pueden tener ideas en cabeza ajena pero no ese tipo de ideas entonces bueno yo soy un lector como muy saltarín me gusta cambiar de género leo varios libros a la vez pero leo como 7 8 libros a la vez a lo mejor termino 5 y esos 5 a lo mejor hay semanas que todos los días termino un libro que los vengo así son como que están corriendo una carrera leo a ver no termino primero y me divierte eso y entonces supongo que mi cabeza empezó a adquirir ese molde también y para finalizar hay ideas no me gusta la palabra idea ya lo dijo Malarney además que la literatura no se hace con ideas aunque pueda tener ideas no sé si ideas intuiciones recurrencias obsesiones fantasmas que pueden adquirir diversas formas me ha pasado a veces por ejemplo un recuerdo que he querido escribirlo primero en forma de poema no me convenció traté de escribir un cuento no me convenció hay un recuerdo muy hermoso para mí que es el ir a plantar con mi abuelo Mario un árbol cuando yo tenía 6 años dos días antes de que él muriera y esa situación de estar plantando un árbol con él sin saber que eso va a ser lo último que hiciéramos juntos y mi recuerdo más perdurable es un poema que se publicó en un libro se llama El tobogán escribí un cuento que nunca publiqué porque no me convenció y es el último capítulo de de una vez argentina de la novela entonces si que puede pasar como decía Rubén Darío en uno de sus sonetos yo percibo una forma que no encuentra mi estilo puede pasar eso pero en cada uno de esos intentos son fracasados hay una certeza del género por híbrido que este sea en el que vas a intentar la planta Vanina yo la repito la pregunta no, no, no pero la está para ahí no, yo en realidad te iba a preguntar más o menos lo mismo que ella así que buenísimo que ella adelantó y en relación con la respuesta también si tenés un procedimiento de escritura digamos cuáles son los pasos antes del texto o si directamente te pones a escribir o planificadas en probabilidades personajes etcétera mira, exacto para darte una respuesta justa a esa pregunta tendría que alargarme mucho voy a tratar de sintetizar no es fácil porque no creo mucho en los métodos a priori para mí el método es una especie de reflexión retrospectiva sobre el cómo se hizo creo en el cómo se hizo pero no creo en el cómo voy a hacer entonces para mí el ideal teórico sería que cada libro fundase su método que te sirviera para ese texto y para ningún otro entonces recuerdo muy bien cómo hice cada libro pero no tengo ni idea de cómo voy a hacer el siguiente es verdad que los métodos se pueden intersectar que uno puede como tomar ciertas estrategias de los libros anteriores no parte totalmente de cero pero como ideal me parece que quemar el puente es bueno es decir no volveré a pasar por ahí porque me parece que con esa dosis de incertidumbre y de descubrimiento se genera más emoción se pone en marcha el inconsciente mejor que eso también es muy importante si vos estás tocando el territorio que querés conocer demasiado me parece que hay una parte de no sé de tu miedo o de tu monstruo o de tu contradicción que no trabaja entonces repetir método me parece que aplaca demasiado ese lugar oscuro del que también se escribe ahora yendo de nuevo la división por género es que como les digo en realidad no creo mucho en ella los poemas nunca los planeo jamás jamás escribo prácticamente como si fuese escritura automática no a esa velocidad de hecho no escribo rápido poemas pero con ese grado de inconsciencia casi casi por convicción o sea trato de no pensar mientras escribo un poema no quiero decir con esto que la poesía es irracional es más detesto ese lugar común la poesía no es irracional es transracional postracional lo que queramos no es irracional pero digo es como si no supiera lo que estoy escribiendo esa es la sensación después hay un ejercicio de revisión que es casi al contrario es casi ajedrecístico en que todo tiene que quedar en su lugar a pesar de que el origen fue totalmente intuitivo o sea que no hay plan para nada en los cuentos hay un ligero punto necesito un punto de partida pero no más que eso en realidad no necesito un punto punto ese punto puede ser el final puede ser el principio puede ser una escena puede ser un personaje necesito un punto muy nítido o sea que me resulte poderoso a mí como que me me siente de un empujón algo que me aluda mucho y ese algo como digo puede ser un personaje unas primeras líneas y puede ser incluso una situación intermedia puede ser que de pronto lo que me impacta es que se me ocurrió la mitad del cuento pero algo o sea que no es tan irracional o tan incierta la escritura pero mantiene en mi caso que soy un escritor de cuentos muy cortos a mí no me salen esos cuentos que me encanta leer pero no sé hacer de 70 páginas 80 páginas nunca me salen porque cuando paso de 10 o 20 para mí ya es una novela en el sentido de que empiezo a pensar cada vez que he tratado de escribir un cuento de 20 páginas se me fue complejizando apareció otra voz otro punto de vista se le añadió otra capa temporaria y al final no se me sostiene como un cuento entonces como como hago cuentos muy cortitos mantengo algo de la frescura de la poesía de que la prosa sea la mayor razón para seguir escribiendo como que el objetivo es que la sintaxis continúe el caso del alucinamiento en ese sentido es como extremo en eso lo que te guía es la sintaxis pero cuando llegamos a la novela esta es como la última parte de la respuesta si planeo bastante cuando digo lo planeo bastante no me refiero a que mi momento de sentarme a escribir cumpla con todos los planes en absoluto de hecho cambio mucho de opinión pero necesito tener un andamio fuerte es más cada vez preparo más las novelas para la última que estoy haciendo ahora estuve casi 3 años diseñándola y mientras la diseñaba escribía pedazos dibujaba la estructura tomaba muchísimas notas sobre los personajes cada vez cada vez se me hace más larga la preparación pero esa preparación es ya estar escribiendo no hay tanta distancia entre preparar y escribir antes como que tenía más clara la diferencia como que preparo y ahora escribo ahora estoy preparando y sin darme cuenta yo estaba la mitad de la novela escrita durante la preparación pero necesito esa preparación porque siento que la imaginación de la novela que tiene que ver con el desarrollo para mi la palabra esencial de la novela es desarrollo no tiene que ver con la extensión tiene que ver con el alcance de la idea desarrollo puede ser desarrollo de la trama o puede ser un desarrollo a otro nivel desarrollo simbólico o sea que se te ocurre algo de pronto una imagen impactante y estás años pensándola y después de esos años pensándola ves todas las implicaciones que tiene esa imagen implicaciones políticas personales eso digo desarrollo no necesariamente número de página y para mi ese desarrollo es un ejercicio sostenido del tiempo es decir si tenés una buena idea y la trabajás con la imaginación dentro de dos años va a ser una muy buena idea las ideas no se cejan si las pensás otra cosa es que tengas una idea y nunca te ocupes de ella entonces sí se puede cejar pero sí creo que una persona que escribe y toma notas sobre una idea no hace más que fortalecerla en ese sentido creo que hay a veces pretextos un poco perezosos tipo de no, yo me escribo sin saber yo me siento el imperviso bueno, te perdiste y tienes una mejor novela probablemente entonces porque si eso mismo lo hubieras creado en desarrollo y en preparación todas las ideas se hubieran optimizado digamos que hay como una una posibilidad latente en cada en cada idea que tenés que necesita tiempo es algo que yo me decía habrá gente que es genial y entonces la primera volvía que se te ocurre ya es como magistral desgraciadamente no es mi caso entonces yo necesito repensar la idea y siento que la siguiente idea es un poco mejor o menos esquemática que la anterior es como que no va matizando la idea dibujo la estructura para finalizar siempre dibujo la estructura para mí es como un jeroglífico la estructura y cada vez que cambio de idea cambio el jeroglífico lo pego en un corcho delante de mi mesa y no es como digo una estructura inamovible es inamovible ahora si mañana cambia no pasa nada pero necesito poder dibujar la estructura rápidamente sino de hecho cuando estoy en un colectivo o el que sea la dibujo una y otra vez como si fuese una especie de tatuaje que me hago en la cabeza porque si puedo visualizar la estructura rápidamente entonces entiendo la novela y si la entiendo puedo jugar más con la forma porque a veces lo que es una estructura compleja más bien es una estructura confusa siento que para ser una estructura compleja necesitas tener el dibujo claro para poder jugar con él y ese dibujo tiene que ver con los puntos de vista con las voces y sobre todo con el timeline es decir con las capas de tiempo con las que trabajas eso era como como lo más importante pongo un ejemplo para que no quede tan abstracto ¿les interesa esto? me estoy quizás entendiendo me pareció que es como la cocina del asunto disculpen si me entiendo pero entonces bueno no importa que no la leyeran además no hace falta que la lean pero solo les digo son tres voces de Lito, Mario y Elena de hijo, padre y madre y todo surgió porque a mí se me había ocurrido escribir un cuento que no se escribió o mejor dicho que se escribió y no se publicó sobre un chico que está viajando en un camión y con su papá y él está muy contento y su padre aparentemente no y el padre no sabe por qué el padre está muy serio meditabundo y el niño que tiene o nueve diez años está chocho y además tiene esos juegos mágicos, maravillosos que se hacen a esa edad y tiene la convicción de que el camión es mágico y que puede cambiar el clima que es un camión con poderes climatológicos entonces él piensa que se está contento sale el sol que si él se enoja llueve etcétera etcétera y en el camino de vuelta empieza a ver que el truco no le sale que no que su estado de ánimo no se corresponde con el clima o sea que hay una especie de viaje iniciático en que hay una cierta ingenuidad a la ida y una cierta decepción o desilusión a la vuelta y todo el trasfondo es que el padre está gravemente enfermo y está viajando con su hijo para fabricarle ese recuerdo entonces era como el primer viaje para el niño y el último para el padre esa era un poco la idea entonces empecé a tomar notas sobre eso y escribí un cuento de siete o ocho páginas y de pronto empecé a hacerle preguntas a la idea otra vez me parece que es así como se trabaja hacerle preguntas a la idea entonces dije bueno y la madre donde está lo primero que pensé es qué sintomático que haya tenido esta idea tan patriarcal otra vez el viaje iniciático de sí tal cual tenemos un camión para vos si querés le presento a Alito no tiene en este caso nueve años un poquito más chico es un personaje que se infiltra en la realidad no de manera ominosa sino simpática tiene como el codo asomado en este momento tiene como una mínima parte de él una elipsis de él bueno no sé está ahí si tiene algo voy a decir que nos diga entonces dije qué sintomático que se me ocurriera el clásico viaje iniciático padre-hijo donde el héroe masculino y el descubrimiento es decir se me ocurrió Grecia otra vez en definitiva es como que no podemos parar desde la odisea hasta Cormac McCarthy venimos contando la historia del padre y del hijo o sea me di cuenta de que había tenido un lapsus que tenía que ver ¿cómo te va? que tenía que ver con omitir al personaje femenino que es un tema que siempre me interesó extraordinariamente el hecho de tratar de aplicar el pensamiento de género a la narrativa y tratar como de ponerte en el lugar por un lado de la voz femenina o formular la masculinidad de otra manera eso tiene que ver con alumbramiento bueno entonces dije voy a hacer entonces una historia que amague con ser este road trip clásico de padre e hijo y que poco a poco vaya moviendo el foco hacia el personaje de ella es decir descubrir la omisión y que poco a poco el personaje de ella sea cada vez más interesante hasta que el verdadero viaje es el de ella y no el del padre y el hijo entonces bueno en definitiva quería tres voces y ahí cuando apareció ella se me armó la novela va a ser la novela de Elena y no el del padre y el hijo aunque el padre y el hijo van a estar viajando ahí y el tema era primero el punto de vista ¿quién cuenta? yo quería tres monólogos porque venía a escribir El viajero del siglo que es una novela exhaustivamente en tercera digamos es una tercera como es de simonónica sí y no o sea por un lado es de simonónica esa tercera persona pero por otra parte creo que hace cosas que pertenecen a la novela del 20 o sea es una tercera que de pronto usa monólogos interiores usa como asociaciones medio surreales pero bueno digamos que si es una tercera exhaustiva más clásica y quería como escribir en primera y pensé que ya que había tres personajes pero todo esto no es un día que te sentás si te ocurre estos son meses no ponerle dije estaría bueno que cada uno de esos tres no solamente tuviera su punto de vista emocional psicológico todo lo que es del orden de la psicología sino sobre todo del orden de nuevo de la sintaxis es decir que cada uno hablase articulase desde otro lugar entonces pensé en realidad solo tenemos tres maneras de hablar podemos pensar escribir o hablar digo todas las demás son variantes de esas tres me parece que no hay otra manera de hablar que no sea esa la lengua escrita la lengua oral y la lengua mental por así decirlo entonces pensé bueno el chico va a pensar el padre va a estar hablando en voz alta y ella que precisamente ocupa el lugar más periférico de la historia pero es la que se va apropiando la novela va a estar escribiendo un diario en el que cuenta su no viaje que se convierte en una aventura por otras razones que no vienen al caso bueno entonces todo esto les conté para que se imaginen que tenía una cuestión ahora de cronología que es lo que les quería dibujar la cronología era cuánto tiempo iba a abarcar cada una de las tres voces ponele que yo tenía la voz de Lito la voz creo que en este orden al final la voz de Elena y la voz de Mario ¿no? pero cada una de esas voces abarcan un tiempo distinto el niño solo abarca el viaje el padre abarca el viaje y un poquito más hasta que el padre muere entonces digamos que está como la historia del hospital y Elena tiene el viaje en el que se queda en casa vive como cuidadora la muerte de Mario y hace el duelo entonces digamos que cada voz viaja adentro de la otra la cronología de Lito está adentro de la de Mario y la cronología de Mario está adentro de la de Elena ¿no? entonces yo me hacía un dibujito que no era este que era como como las tres cronologías pero al fin y al cabo se trataban de segmentos que se incluían pero además el tema este me pareció que una pregunta era en qué orden las ponía dado que la voz más violenta sin duda más escabrosa es la de ella entonces estaba bueno generar un contraste en que hablase el niño desde una digamos un cierto candor y justo después viniera la madre como a destruir cualquier sensación de candor y por tanto además siendo una madre incómoda y cuestionando en ciertos lugares comunes acerca de la maternidad entonces me pareció que el orden correcto era empezar con el candor seguir con la oscuridad y después con el padre ¿no? pero una vez decidido eso no sabía muy bien cómo distribuir dentro de la novela porque me parecía que si yo contaba esto después ponerle contaba esto y después contaba esto iba a haber una sensación de regreso permanente al punto de partida que podía ser medio cansador y un poco mecánico también ¿no? era como un trecho después un poquito más después un poquito más había algo simétrico que no me convencía y estuve paralizado bastantes meses con eso porque había una vuelta que no sabía cuál era pero sabía que no podía ser escrita tal y como les acabo de dibujar esto hasta que se me ocurrió que la alternancia iba a ser permanente o sea que la secuencia de la novela iba a ser siempre esta hay cinco capítulos esto no se entiende nada pero más o menos sí Elena 4 Mario 4 Lito 5 Elena 5 y aquí nada me pareció que este silencio podría ser interesante que que una manera tremenda de hacer morir a alguien es que deje de hablar que cuando le toca su turno no hay nada entonces la novela termina acá no son tres por cinco quince sino que son catorce una vez que pensé esto y entonces esto se convirtió en un rompecabezas con una retícula de lo más complicada y más o menos pensé que sí que iba a ser así etcétera pensé el problema es y ahora en qué orden la escribo ese era el tema en qué orden la escribo porque si ¿cómo lo hubieran escrito ustedes? imagínense que tienen que hacer esta cosa ¿cómo la escribirían? ¿en qué orden? en Lito I Lito I por ejemplo claro si yo escribo a Lito I escribo la voz entera gano una cosa y pierdo otra gano coherencia en el tono si me apropio de su tono y hacer hablar a un niño bien cómodo y difícil y precisamente me preocupaba que una vez que agarrar el tono del pibe tener que salir a su madre que está escribiendo iba a hacer como un cambio de tono que le iba a perjudicar me iba a contaminar digamos la adicción del pibe entonces efectivamente empecé con el niño pero lo que perdés es el contraste la alternancia o sea no era tan fácil como agarrar escribir una voz y después decir bueno si esto mide 10 centímetros es decir 100 páginas ponele entonces lo dividimos por 5 y 20 páginas no, así no funciona no, entonces el libro está muerto cada capítulo tiene que terminar cuando tiene que terminar entonces la pregunta es si yo voy alternando e interrumpiendo esta secuencia ¿va a ser tan fácil como escribir la entera y después trocearlo? no me voy a perder la noción del contrapunto la sensación de que mientras Lito está hablando también está hablando la madre también está hablando el padre y están pensando en ese mismo momento desde distintos puntos de vista ¿no? entonces por un lado pensaba si yo escribo alternando voy a tener la sensación de la simultaneidad pero voy a perder el tono y si escribo las voces enteras voy a familiarizarme mejor con su tono pero después los saltos temporales van a quedar artificiosos o no van a ser como una buena sinergia ¿me explico? entonces esto también me paralizó como ven yo siempre encuentro motivo para paralizarme y me paralizo estuve otros seis meses como así como en un estado de horror porque como que tenía la historia tenía el tono tenía todo y no podía empezar porque sabía ¿por dónde empezar? hasta que se me ocurrió que lo que hice sí escribir las tres voces enteras eso sí lo hice solo que escribí primero la de Lito después la de Mario después la de Elena en orden de oscuridad y porque además Mario permanentemente se refiere al viaje de manera que me servía tener fresca la memoria del viaje para retomarla desde otro punto de vista y terminar con Elena que los contiene a todos pero mientras escribía que era el tema mientras escribía todo el tiempo hacía anotaciones entre corchetes en otro color de lo que está pasando al mismo tiempo entonces cuando cuando yo hacía hablar al pibe por ejemplo decía bueno embaramos en una estación de servicio a cargar nafta y no sé qué entonces abrió un corchito y decía en este momento el padre se va no sé dónde y el padre en realidad quiere vomitar pero no quiere que su hijo se dé cuenta de que tiene náuseas entonces va a hacer no sé qué y esto mismo Elena lo va a contar para tener digamos presente narrativamente las otras dos voces sin irme del tono en el que estoy trabajando entonces fue una especie de método mixto entonces bueno eso les quería contar un poco como cocinita de esa ¿y después cómo ubicaste cada una de las las ubicaste así? voy a mirar te voy a leer Donavela pero las ubicé así así el orden era este son siempre el orden niño madre padre en este orden pero no hay un quinto turno del padre pero esto no obedece un orden cronológico lineal lo cual le da una flexibilidad interesante porque es decir cuando vos vas por acá a lo mejor lo que cuenta aquí el niño es anterior a esto o sea que no es un orden estrictamente cronológico por eso les decía antes necesitaba tener muy claro quién contenía quién porque después voy a jugar a desordenar el tiempo es como es como digamos partir de un esquema muy claro para después soltarse e improvisar tiene que ver con la música de lo nuevo es decir si vos querés improvisar en torno a una melodía o en torno a un tema tenés que saberla de memoria pero tenés que poder cantarla dormido y una vez que tenés eso haces cualquiera pero si empezás por hacer cualquiera no va a haber melodía entonces tan importante digamos es la nitidez como la conciencia de que si la estructura de un libro es como una partida de ajedrez no va a funcionar es las dos cosas yo quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con algo que salió acá y que también tiene que ver con la música que además vos apelaste muchas veces a cosas que se relacionan con el tema que salió acá acá hace un par de clases apareció digamos la cosa de que se estudiaba muy poca métrica en esta facultad se estudiaba muy poca métrica poética los estandidos en las materias de latín donde por otra parte para latín y griego son pocos los niveles obligatorios son dos y que directamente por ejemplo en teoría literaria bueno Deleuze 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 todas estas cosas sí postestructuralismo amorí y formalismo y todo el giro lingüístico pero nadie te sienta con un manual de métrica entonces yo había salido de esto y yo había dicho que a mí me parecía que era muy importante la métrica pero te quería preguntar a vos porque además por muchas cosas que dijiste veo que es así y me gustaría que dijeras a la escritura creativa al trabajo de escritura creativa qué aporta el trabajo con la métrica o el conocimiento de la métrica una última cosa Stephen King mientras escribo habla de la caja de herramientas de un escritor la pregunta sería ¿por qué poner en nuestra caja de herramientas la pura y lisa métrica que se estudia tan poco? Bueno por empezar estoy muy de acuerdo en el estudio de la métrica no estoy tan de acuerdo en hacerlo mediante manuales ahí empieza un poco el problema es como querer entender el ritmo musical yo qué sé yendo al conservatorio y nada más de hecho se pierden muchos músicos por el camino al conservatorio esto lo sé porque es una familia de conservatorio porque por ahí no siempre la mejor puerta de entrada al ritmo es el estudio teórico del ritmo yo creo más en estudiar la métrica mientras se aprende a escribir pero creo que la métrica es fundamental no digo que es obligatorio escribir con verso medido digo que para que el verso libre funcione de verdad hace falta un conocimiento previo de la métrica esto para un músico es obvio y para alguna razón para los escritores parece que no es como si un compositor dijera no yo 4x4 eso es una mabada ahora ya no se escribe 4x4 entonces no pero lo estudiaste no yo escribo sinfonía pero no sé con paz ternario no hace falta hacer un compositor contemporáneo a nadie se le ocurriría o que un pintor diga diga de pronto no un punto de fuga no yo nunca hice un punto de fuga un estudio de color para qué si yo soy un pintor abstracto lo que sea es como que hay unos rudimentos que es obvio que se utilizan para otras artes y por lo que sea en especie de discurso oscurantista alrededor de la escritura que por un lado me divierte y por otra parte me irrita entonces con respecto a la métrica como digo estoy muy a favor de estudiarla no estoy tan a favor de los manuales me parece que la métrica debía ser estudiada en la práctica y desde la práctica es más yo estudié esos manuales en filología y aprendí muy poco y hasta que no me puse a escribir mucha poesía y hacer como ejercicio que ahora no me interesa hacer sonetos como ejercicio no entendí todo lo que había leído en el manual que no había retenido nada o sea dudo que alguien pueda retener seriamente todo lo que contiene el manual de métrica si no está implicado en la lectura o escritura profunda de poemas ese es un poco el problema ahora la métrica no es arbitraria ahí está un poco el tema mejor dicho es arbitraria pero se basa en una especie de condiciones naturales de cada idioma y es por eso que por ejemplo el inglés no es una lengua silábica o sea aparte del malentendido con la métrica es que parece como si fuese una especie de herramienta ajena a la naturaleza musical de la lengua que cada uno habla pero tan es así que el inglés que está lleno de monosílabos y de bisílabos tiene una métrica basada como el latín en los pies porque es lógico porque es lo que pide una lengua que muy fácilmente genera por ejemplo un metro yo que sé un trocaico o un díptico o un llámbico es decir es una lengua hecha para resonar cada dos o cada tres es muy fácil que suceda eso en inglés entonces toda la teoría de la métrica está extraída de la audición del inglés del mismo modo cuando decimos que el octosílabo el leptasílabo y el endecasílabo son los versos esenciales de la lengua castellana no es porque un día garcilazo le agarró la locura y lo decidió que por cierto se lo copió a los italianos es porque de pronto esos metros se producen espontáneamente todo el tiempo hablamos con métrica hablamos o en romance popular o en silva es decir hablamos en 8 o en 167 digamos un porcentaje significativo de lo que decimos rosa la silva o el romance lo rosa entonces la métrica trabaja tratando de objetivar o hacer más nítida esa realidad auditiva entonces ahí empezamos a entender para qué hace falta la métrica la métrica hace falta para escuchar mejor lo que decimos que es un endecasílabo para escuchar mejor lo que decimos entonces es para ser consciente de la estructura rítmica de mi pensamiento para eso para saber de memoria Virgilio no para eso no hace falta eso es totalmente innecesario pero de pronto tener como una herramienta de disección rítmica de tu propia improvisación lingüística me parece que te convierte necesariamente en un mejor poeta después que ves escribir en verso libre es bárbaro no tengo ningún problema pero saltar pero prosista también de hecho casi todos los prosistas que me interesan no digo que hay que escribir novelas con endecasílabo necesariamente no es eso de hecho si lo haces muy descaradamente se nota demasiado pero casi todos los prosistas que me interesan han sido poetas más o menos ocultos pongamos ejemplo Borges es un ejemplo ilustre Borges era aunque se lo ha discutido según en qué generación mucho como poeta pero convengamos que Borges es un gran poeta o en muchos países por ejemplo en lengua inglesa se lo considera un gran poeta en Francia también en Argentina estaba más discutida la cosa como que se decía que era un gran prosista pero no un gran poeta esto no llevaría a otra cuestión pero digamos que la poesía de Borges es prominente como dicen en inglés ¿no? la poesía de Cortázar por ahí no la poesía de Cortázar podemos pensar que es más menor respecto de su obra pero pensemos en cómo el prosista ágil imaginativo y fresco que era Cortázar se educó siendo ese poeta que era más o menos es decir el poeta regular que era Cortázar le alcanzó para ser un prosista absolutamente genial eso mismo y peor le pasó a Faulkner Faulkner era un poeta malísimo es muy divertido leer los poemas de Faulkner y muy consolador con perdón de la palabra vean Faulkner poeta solásense en cómo una de las más grandes novelitas de la historia del siglo XX era un poeta tan malo es un alivio entonces ¿de verdad Faulkner de estos poemas? ¡qué bueno! yo también porque leí mal los poemas entonces como Faulkner que tenía esa lengua tan musical tan plástica era poeta también entonces casi no se me ocurren ejemplos incluso narradores muy secos como Carver que era poeta y no solo era un gran poeta era un poeta idéntico al narrador en Carver no podés diferenciar como en Borges una cosa de la otra es como lo mismo pero con métrica o con pies métricos es decir que para él el ejercicio de la poesía no se distinguía esencialmente del ejercicio de la narración por ahí la explicación de por qué Cortázar no era tan buen poeta empieza por ahí en Cortázar se diferencia demasiado es más en su epistolario en las cartas a los Jean-Quier que les recomiendo muchísimo ahí él dice que él escribiendo poesía adquiría sentía que tenía una obligación una cierta solemnidad una cierta seriedad que es como que hacía cosas en poesía que le daría vergüenza hacer en narrativa bueno ahí quizás está el problema de la desconexión me parece que que los los narradores que han sido mejores poetas son los que terminaron mezclando las actividades más y no reservando ciertos recursos solamente para la novela cuando uno siente que en un poema se puede hacer todo y me parece que esa es la razón por la que Bolaño es mejor poeta de lo que se dice porque no hay nada que Bolaño hiciera como narrador que no lo hiciera como poeta también era un poeta muy desprejuiciado y así podríamos seguir y dar mil ejemplos pero me parece que sí que todo narrador de interés tiene o relación con la poesía es un buen lector de poesía incluso piensen en los poemas que tardíamente se han publicado de Sáel piensen que Foguil escribía poemas piensen que Aira estoy repasando el canon por ese propósito piensen que Aira escribió sobre poetas no sabemos si tienen poemas que estoy seguro de que sí pero en todo caso Aira se ha interesado por escribir sobre poetas y eso está incluso de Pizarni no hay narrador canónico que no tenga una relación más o menos secreta con la poesía porque la poesía es el ejercicio de cuestionamiento del orden gramatical entonces no se llega más lejos en las preguntas con respecto al lenguaje que con la poesía y con eso construís tu identidad como prosista me parece hay algunos narradores que expresan una agilidad completa con la poesía pero me parece que en esos casos no con la música o sea y la música puede cumplir algo parecido a lo que era la métrica bueno queda poco tiempo así que quedan dos minutos pero podemos dejar así dos preguntitas acá hola a mi me pareció muy importante lo que lo que contaste del deporte o sea la imagen de lo que te produce el deporte como de lo plástico y de la fuerza como de lo real y también la imagen de tu madre ¿no? tocando el violín pensaba hasta qué punto no te importa mucho como la excelencia a la hora de escribir incluso todo este mapa que nos hiciste de tu novela me parece que demuestra un interés una obsesión en hacer las cosas como bien ¿no? quería saber hasta qué punto eso ese modo de acercarte te genera libertad o te constriñe o te hace bien o mal a la hora de escribir podría ser perfectamente mi psicoanalista me cobraría mucho porque me interesan estas preguntas me ayudan mucho es muy certera porque por un lado como decía antes soy hijo de violinista un violinista es un magnético obsesivo total y yo he luchado toda mi vida contra eso habiéndolo heredado se trata un poco de eso estoy como en tensión o en conflicto con eso y trato de escribir así también como que me obligo a no pensar las cosas después de haberlas pensado mucho o viceversa es como que me parece que si no hay una especie de contradicción no va a haber una tensión y si no hay tensión no hay estilo como que tenés que tener un problema tenés que tener un problema con el lenguaje entonces me parece que solo con orden producís una literatura fría muy técnica si vos escribís constreñido que es la palabra que vos usaste entonces lo que te va a salir es una cosa como muy de vía estrecha muy correctito muy peinadito para no equivocarte si escribís con miedo de equivocarte probablemente no escribirás mal pero nunca escribirás bien una vez escribir bien consiste en tomar una decisión totalmente heterodoxa inesperada e incluso incorrecta pero por otro lado lo de la excelencia que decís que tiene que ver con la música de nuevo o sea mi madre era una persona y me causaba gracia eso que ponenle ella servía el café la bandejita y ella dejaba en el centro de la mesa entonces cuando ella se iba después yo para joderla le hacía así entonces ella volvía y mientras hablaba sin pensarlo la volvía a corregir entonces sonaba el teléfono y yo le hacía así otra vez ella volvía así pasamos toda tarde yo moría a ver y yo ya no se daba ni cuenta entonces me parece que yo lo que hacía con esa bandejita es lo que trato de hacer con la escritura o sea hay como una pulsión de orden o de perfección y una certeza de que con eso no se hace literatura o no solo con eso entonces me parece que sí que tengo un problema con eso y de hecho me parece claro el asunto es que los conflictos no sean paralizantes sino que generen texto de hecho por eso es que necesito dando la poesía empecé disidiéndoles contándoles que yo trato de no pensar cuando escribo poesía entonces me parece que es ahí cuando yo recuerdo que escribir puede ser escribido digo que el poema después resulte lamentable pero no importa la sensación de que escribir no es fácil sino espontáneo que son dos cosas totalmente distintas y volvemos a la jugada esta esa sensación de fluidez la necesito mucho y me parece que escribir poemas es como que te recuerda la forma totalmente inesperada en la que la sintaxis se completa o se desvice a sí misma la vida sí mi pregunta se ve que también digamos cantando no sí bueno hablo antes emití bien emití bien yo te repito después la ahí está estamos en sintonía porque en realidad mi pregunta iba por el lado por un lado de su habilidad por el otro relacionarse con alguien y también he podido leer y conocer a través de la presentación tuya incluso eso no tienes que estar obligado entonces para mí es una referente porque es mi libro relatos y nuestra representante allá y en esto de un acuerdo es un libro de viajes equivocados estar de un lado del otro y hasta donde uno se burca y a la vez el nerviosismo y la ansiedad entonces pensé yo había justo anotado también hasta donde se piense hasta donde pensar la cuerda de tus relatos más que nada pensando en la construcción de personajes y en esto de cuánto vas a provocar de esto porque digo me divertí muchísimo y la muerte de la visa todo el libro y sin embargo me la pasé rindándome y digo bueno hasta donde pensar los relatos y que vos lleves a disfrutarlo y yo no sé si en ese momento digo también el lector pero después es inevitable el pasaje hacia el lector del hecho de hasta donde pienso se convierte en un micrograto hasta donde pienso y la cuerda va soltándose y me permite esta novela pero en la tensión del grato no pensándolo desde la excepción sino en la tensión que era algo en la tensión y en la tensión que es el título de las obras completas de Padeletti ese gran poeta que me parece que es otro de los elementos la tensión y la atención que no por nada se parecen como manejar la ansiedad como manejar la ansiedad te voy contestando de apartecitas y les comparto si escucharon la pregunta o más o menos sí va a ser medio complicado pero bueno primero hablabas del claro obligado y que para vos es una referencia del microrelato y nuestra representante decías allá y que es una persona precisamente muy preocupada por estos elementos estructurales etcétera y después hablabas de hasta qué punto tirar la cuerda estirar la cuerda hasta qué punto puede dar la tensión y dijiste algo para mí fundamental y con lo que me gustaría un poco terminar la conversación porque me parece tan lo más importante que todo esto que hablamos es decir estamos insistiendo en los aspectos técnicos porque a eso hemos venido pero de ningún modo me parece lo más importante en el fondo pero sí me parece algo que es objetivable y trabajable vos dijiste por ejemplo que te reías que es un libro hacerse muerto recorrido por la muerte porque te reíste mucho leyéndolo me parece barro porque así fue escrito exactamente o sea me parece que poder generar humor con episodios dolorosos es una cosa que más me gusta hacer no ya escribiendo sino en general me parece que la tragicomedia es como el registro más leal con eso que llamamos realidad o eso que nos define a nosotros me interesan mucho los textos que se ríen en un momento inoportuno o que se oscurecen en un momento aparentemente ligero una especie de literatura del nublado a mí eso me gusta me gusta leerlo así como que es una novela toda trágica vos ves como el escorzo que tiene que hacer el autor para que no se le escape un momento divertido entonces yo dejo de creerle que bueno esto es como un drama y bueno pero qué pasa que no se ríen los dramas o esto es una comedia entonces viste si es una comedia entonces hay como cuestiones violentas que sabes que no vas a ver si bueno y por qué no una comedia que de pronto es una escena muy sangrienta veo que en el cine es difícil que una comedia salvo sea Tarantino es difícil que en la comedia haya mucha violencia o viceversa y a mí precisamente me interesa trabajar con esos contrastes y mientras escribo trato de hacer eso de hecho la palabra extensión como vos decías en todos los aspectos todas estas especies de manipulaciones estructurales a mí solo me interesan si cuentan algo que me revuelva el estómago ahí está un poco la cuestión cuando afrontás algo que te podría hacer caer como en el melodrama esta novela que les conté básicamente mi experiencia de cuidado de mi madre que murió por ejemplo también el sexo al enfermo que es una cosa importante de hacer para tomar distancia pero muy indirectamente lo que cuenta Elena tiene que ver con mi experiencia entonces una vez que elegís un foco visceral para que pase de la confesión a la literatura necesitas una manipulación formal y estructural y ahí se genera la tensión hablamos de la tensión tonal que es la comicidad de lo terrible o viceversa hablamos de la tensión estructural que para mí tiene que ver con manipular formalmente algo que en realidad te alude en lo emocional en lo visceral en lo muy personal yo casi diría cuanto más personal es el tema más soluciones estructurales necesitas que te van a generar un filtro para poder transmitir mejor la emoción precisamente si no te vas a ahogar en esa propia emoción es como tratar de nadar mientras estás ansioso entonces es como que hay que idear una forma de nadar mucho aunque tengas enorme necesidad de ir hasta la otra orilla precisamente por eso necesitas pensar en la respiración necesitas pensar en la abrazada porque porque te importa nadar y también hay una tensión que tiene que ver con con los bordes de los géneros que era parte de tu pregunta a mí me parece que es como muy fértil tratar de hacer casi lo que no se puede hacer en un género en ese sentido como violar la ortodoxia me parece importante si por ejemplo te dicen yo les decía no, un cuento no tiene espacio para desarrollar personajes porque los personajes de un cuento son muy arquetípicos bueno voy a hacer un cuento donde solo sea el desarrollo del personaje y donde lo importante sea el desarrollo psicológico lo que no hace el cuento o decir no en la en la en la novela por ejemplo este tiene que haber una trama muy clara tiene que contar algo entonces bueno voy a tratar de hacer una novela donde además de todo eso haya momentos de escritura lírica y nada más eso es lo que traté de hacer en Mariloche en muchos momentos o sea tratar de contradecir tu idea del género hasta donde puedas y ahí me parece que se genera una tensión con respecto a la forma que también es interesante la tensión de la situación claro eso cerramos sí y estaba pensando que la gran tensión del alumnamiento es el de la poesía y el relato bueno antes de cerrar cerrar y darle a Andrés el aplauso que se merece antes de eso algo que no sé debería pagar el micrófono porque es puramente me vuelvo a editar es puramente relacionado con el seminario con la materia el próximo jueves es la entrega del trabajo práctico domiciliario les recuerdo que la entrega es en papel y en lo posible o presencial o con algún compañero que traiga el trabajo les recuerdo que copien la consigna o las consignas que eligieron para desarrollar en el trabajo así podemos corregir viendo porque una parte importante de la evaluación es esa a ver que se respetó la consigna que se utilizó la consigna o que consignas en plural utilizaron y les recuerdo que aquellos que tienen una extrema razón comprobable de salud de trabajo etcétera comprobable con algún tipo de certificado o cosa tienen que hacerse presentes aunque sea con un email más que con un email tienen el foro del campus para plantearlo y bueno y veremos en cada caso cómo se hace lo menos posible por favor y solo para casos ultra urgentes entrega por email porque las que corregimos vamos a sufrir con la pantalla y con un seminario tan numeroso bueno dicho esto volvamos a lo nuestro yo creo que ha sido realmente magnífico una especie de generosidad alucinante respecto de lo que es la cocina de un proceso creativo que es un proceso muy personal como todos los procesos creativos y la verdad que te agradezco muchísimo la generosidad los dibujos en el pizarrón el trabajo rítmico hasta el canto la verdad ha sido una cosa más que interesante yo lo sabía y bueno quiero agradecerte y supongo que los demás también muchas gracias aplausos